Largaron el premio Trotamundo. El 8, Águila Filosa. Más abierta el 7, Reina Manipuladora. Gana Trino por dentro el 1, Palina. Más abierta el 6, Dominga Trick. En los 500 ya están en el tiro. Derecho final. Lo hacen estos instantes como punterá. El 3, Seattle, quien enseña el camino. Se busca por dentro el 8, Águila Filosa. Más abierta la número 7, Reina Manipuladora. Descuentan los últimos 250 metros para el disco. Siempre como punterá el 3, Seattle, quien enseña el camino. Va estirando ventajas sobre el 7, el 8 por dentro. Tropella la número 1, último 50 metros para el disco. Se impone el 3, Seattle Key. Con ventajas apreciables. La segunda ubicación desde el fondo, el 2, Parpurina. Por dentro el 7, Reina Manipuladora. Y cruzaron el disco.